Jóvenes Constructores de Paz es un proyecto que busca fortalecer la resiliencia económica y social de la juventud ecuatoriana y de las y los jóvenes refugiados colombianos en la frontera norte, a través de procesos formativos que promueven su participación activa en la construcción de una cultura de paz. Hola chicos, estamos en el Colegio 9 de Octubre, aquí se dio un taller por parte de Fundación Esperanza, invitando a todos y a todas a que nos unamos a la interculturalidad. Veamos qué pasó. Las dinámicas se tratan sobre la integración entre los compañeros y a unos les atamos las manos, a otros les cerramos la boca y a otros les tapamos los ojos. Por lo menos a la chica les atamos las manos, ella es la que puede hablar, la que tapamos los ojos es la que puede armar, ir armando el rompecabezas y la que le tapamos la boca es la que ayuda a pegar el rompecabezas. Es una dinámica para integración, para que ellos aprendan a trabajar en grupos. Bueno, nosotros entendimos que todos somos iguales, seamos mestizos, blancos, indígenas, afro, todos somos iguales y podemos colaborar con nuestros semejantes. Son países de diferente color y forma, pero, o sea, estamos en un mundo que todos somos iguales. Aquí hay personas indígenas, hay personas morenas, hay personas de otros países y debemos ser iguales en todo sentido. Chicos, estamos aquí con el coordinador del Colegio 9 de Octubre. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jorge Pila. Jorge, cuéntenos, ¿por qué es importante que los jóvenes intervengan en la interculturalidad? Bueno, esto es muy importante porque ellos primero deben conocerse, de dónde vienen, quiénes son, cuáles son sus ancestros, y de ahí ir valorando la cultura que cada uno tiene y también ir respetando las diferentes culturas que hay. Y vamos creando una red de bienestar, una red de disciplina, una red de cultura. Mi nombre es Natián M. McWen y pertenezco a la Fundación Esperanza. Bueno, ahorita estamos en un proyecto de Jóvenes de Constructores de Paz y pues aquí en el Colegio 9 de Octubre vinimos a hacer un proyecto de integración y de racismo y de cultura. Tati, ¿qué quieren lograr? ¿Cuál es el objetivo principal? Que ya no haya más racismo, que haya integración y que respeten las culturas de las demás personas. ¿Crees que a los chicos les gustó el taller? Sí, porque la verdad todos se divirtieron, hubo integración entre los chicos, hubo participación, todo estuvo súper bien. Mi nombre es Daniel, vengo de Colombia. Andrés, tengo 16 años. Mi nombre es José Carlos Garcés, tengo 16 años y estudio aquí en el Colegio 9 de Octubre. Yo me llamo Andrea y tengo 18 años. Hola, mi nombre es Tamiya Maldonado y tengo 18 años. Para mí el taller de Fundación Esperanza fue muy chévere porque me encontré con personas que venían de mi país y aprendí cosas nuevas. O sea, sí me pareció chévere porque ahí nos relacionamos y también aprendimos más sobre que no hay que ser racista con nadie y somos toda una unión de países y todos somos iguales. Como vino la Fundación Esperanza aprendimos actividades nuevas como armar este rompecabezas sobre la interculturalidad que compartimos con otras chicas de otros países. Consiste en darnos un gran ejemplo y en respetar las culturas y valorar también las nuestras. Me parece súper chévere porque el colegio les abre las puertas a este tipo de actividades ya que en nuestro colegio se debe practicar la interculturalidad. O sea, que tenemos que primero conocer a las personas sin juzgar cómo somos o cómo es nuestro color de piel. Simplemente saber conocer y apreciar lo que tenemos porque todos somos hermanos. Para mí la interculturalidad es que todos vivamos en paz y armonía. Por ejemplo, con personas afro, indígenas, mestizos y personas de otros países. Significa que hay diferentes culturas y de esas diferentes culturas tenemos que respetar y aprender una de la otra. Yo los invito a todos y a todas a que vivamos con respeto y paz en el colegio. Yo les invito a que rescatemos nuestros valores y que no nos discriminemos unos a los otros y que haya igualdad. Que exista la igualdad y que vivamos en armonía entre familias. Necesitamos crear realmente jóvenes de paz porque de esta manera podemos crear una sociedad disciplina. Y hay cosas que como sociedad las estamos llevando mal y eso debe ir cambiando. Y debe ir cambiando desde uno mismo. Si es que uno cambia desde uno, ahí podemos mejorar a los demás, podemos mejorar a la sociedad. Todos podemos y hay esperanza en que haya paz en el mundo. Construir la paz es algo bueno que en futuro se pueden ver resultados. Ahora sabemos que la interculturalidad es el secreto para vivir en bienestar y en paz. ¡Vivamos en una cultura de paz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!